Jeremías capítulo 17 versículos 9 y 10 dice Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Gracias por ver el video.